momentos tan difíciles. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Hernando, gracias a Colombia Líder, la Corporación Excelencia para la Justicia, qué grato estar con ustedes, gratitud adicional por toda la generosidad de los comentarios en mi presentación, absolutamente inmerecidos además. Quiero decirles además que ustedes también son de este proyecto generacional, yo creo que los tres somos de la generación de la constitución del 91, de la generación de la constituyente, indiscutiblemente la reforma política de más calado, de mayor protección histórica del último siglo en Colombia. Eso no lo digo porque seamos dormidos en los laureles, sino por el compromiso que tenemos como generación de poner en marcha después de 30 años muchos principios constitucionales que se quedaron como letra muerta en la Constitución. Algunos de ellos que no se abortaron además en el debate constitucional. Y a la pregunta yo diría de primero en la respuesta que esta es una historia de luces y sombras, de pronto más sombras que luces en este momento, me parece a mí que al fin y al cabo una tarea que quedó pendiente, una gran asignatura pendiente en el marco de la constitución del 91 fueron los temas relacionados con el ordenamiento territorial, que claramente no hubo consenso en ese momento en el marco de lo que fue la Comisión Segunda Constitucional de la Asamblea Constituyente. Y de ahí la importancia de seguir con el bisturí muy bien puesto, que yo creo que es lo que hemos hecho en la Procuraduría, con el precio de ello en estos tres años y medio largos, de pensar siempre en que hay una cantidad todavía de funciones que implican desbogotanizar el Estado. Con el acto legislativo 1 del 86, porque acuérdense que la elección popular de alcaldes es cinco años anterior a la Constitución del 91 y con la elección de la elección, con la elección de popular de gobernadores en el marco de la constituyente, pues llegamos a la descentralización política. La descentralización fiscal se intentó, después fuimos adelante, retrocedimos, pero en lo que hemos fallado es en la descentralización institucional administrativa. Fortaleza institucional en las regiones no la ha habido, no ha habido un empeño del Estado central por fortalecer los gobiernos locales. Entonces, con un Estado tan jerarquizado todavía, sometido, como lo decía muy bien Alejandro ahora, a todas estas limitaciones de la pandemia, de alguna manera nos tienen cerrados, se tiene alcaldes y gobernadores tomando decisiones locales, pero digamos que de manera residual frente a un Estado central que cada vez es más fuerte y no es solo la línea de Colombia, le digo fuerte en el sentido además de tomarse incluso competencias, algunas de las cuales deberían estar en cabeza de los mandatarios locales. Esa es la lógica del manejo de una crisis, la lógica constitucional del estado de sitio de la constitución anterior y de la emergencia económica que se creó en la constitución anterior, creo que se proyectó en estas situaciones de crisis, va precisamente en entregarle al Poder Ejecutivo Nacional una serie de facultades y eso nos llama mucho la atención, es a la hora precisamente de fortalecer igualmente los controles. Yo creo, como ustedes lo han dicho, que vamos a vivir un proceso de fortalecimiento del Estado, de aumento del gasto público, pero simultáneamente tenemos que hacer esa tarea de filigrana de lo que está pasando en las regiones. Yo tengo la gran preocupación por habernos recorrido este país en los últimos tres años y medio a través de audiencias ciudadanas, porque ha sido básicamente poniéndole el oído a la ciudadanía lo que ha hecho la Procuraduría. Yo estaba haciendo la cuenta esta mañana, son más de 300 audiencias y no audiencias ni de una hora ni de dos horas y sin consecuencias, sino que nos han llevado a hacer un seguimiento diario de lo que está pasando en las regiones, multiplicada ahora por la pandemia, porque yo les cuento, yo tengo un informe diario de lo que está pasando en las regiones. Entonces, como resultado de esas audiencias anticorrupción, por ejemplo, audiencias que tienen que ver con la explotación sexual infantil, con la identificación de los grandes problemas a nivel de alteración de derechos de Colombia, las mesas por la vida para los líderes sociales que han llevado a los pactos por la vida, las audiencias ambientales, las audiencias étnicas, las audiencias campesinas, las regionales que las hemos implementado durante la pandemia, las hemos tenido en el Pacífico, en la Orinoquía, en el Cauca, con las poblaciones campesinas, ya lo mencionaba. La gran conclusión es que la única solución como mejor práctica tiene que seguir siendo el diálogo social. Y aquí no sabemos de diálogo social. Aquí la gran referencia del diálogo social ha sido el Frente Nacional, que como ustedes saben fue un acuerdo excluyente a la luz de lo que ha venido sucediendo. Recordemos esa instancia de diálogo que se dio en el marco del proceso de paz que dividió profundamente al país y que lleva todavía a muchos a seguir resistiendo el cumplimiento de los acuerdos. Y por eso yo diría, si fallamos en el nivel nacional, y eso lo digo como resultado de seis cumbres de diálogo social nacional, hemos hecho sobre los diversos temas, a nivel de escuchar y de acercar la ciudadanía a los gobiernos locales, seguimos pecando indiscutiblemente. Ese ha sido como el pecado mortal, creo yo, de la descentralización. Y que lleva, por supuesto, una desconexión de las regiones con el Estado central. Lo que pasó, por ejemplo, con la corrupción en época de COVID, de todos esos descubrimientos que hicimos con las entidades de control, fue precisamente que los mandatarios locales creyeron que tenían pasaporte para contratar, llevándose de calle por encima todas las normas de la contratación pública, de la publicidad, de la idoneidad, de no pagar favores políticos de campaña, que yo se lo decía a los alcaldes y a los gobernadores en varias intervenciones, incluso antes del propio COVID. Entonces me parece que ese gran debate sobre la distancia territorial en Colombia no se ha dado, está pendiente desde el 91. Y ahí que nosotros hayamos insistido tanto y ya hablaremos un poquito más adelante de eso con la corporación y con el doctor Herrera, que en esa gran consulta ciudadana que hicimos, que comprometió a más de 9 mil personas por seis meses, insistamos tanto en el tema de la descentralización y la desconcentración de la justicia. Pero en ese escenario de luces y sombras, yo creo que el vaso está más lleno que vacío, apreciaba Alejandro, pero me parece que la gran reforma política hay que hacer en Colombia no es volver sobre todos estos temas que están a comprobarse en general y que se han quedado todos en el tintero además de las dificultades políticas por los consensos. Es la reforma de lo territorial. Colombia necesita un Estado que funcione desde el punto de vista de la elaboración y la ejecución de la política social. El problema social no sólo se va a agudizar, sino que buena parte de las responsabilidades las van a tener los alcaldes y gobernadores. La pregunta es, primero van a tener los recursos o va a ser una política del orden nacional. Segundo, van a tener las capacidades institucionales para poner en marcha esas políticas sociales. Y tercero, cómo va a ser la política de participación y de diálogo que dé lugar a esos grandes consensos locales que tienen que ser la única forma de efectividad de políticas sociales, que no sólo se pueden implantar mano militar y agilidad institucional en las regiones, unas regiones que no.